Antes de empezar chicos me gustaría recordaros que estamos haciendo un sorteo de una cuenta chetada o una tarjeta de iTunes o Google Play a elegir por el ganador Y para participar son días que dejar tu like, suscribirte y comentar cualquier cosa relacionada con el vídeo Muy buenas chavos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Y lo que vamos a ver hoy, lo estáis viendo bien en el título y es acerca del evento de Celebi No ha salido la segunda generación, ahora hablaremos de esto, madre mía que no sé hablar Y deciros lo siguiente, y es que aunque no haya salido ya se sabe cómo va a ser el evento de Celebi Antes de deciros una cosa, ¿vale? Y es que para este vídeo tenía pesos poner aquí la pantalla de Pokémon GO como siempre mientras yo juego Pero la aplicación que utilizo para grabar en el móvil, pues no sé por qué me graban los archivos corruptos Y bueno, básicamente en el vídeo que está grabando, aparte de haber capturado unos cuantos Mr. Mines, un Ponyta de casi mil, un Haunter bastante, bastante suculento Pues mirad lo que me ha salido, me ha salido hundito, ¿vale? Pero no, 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 no está el archivo porque el archivo se ha grabado ¡Corrupto! Valdita sea, en fin, o sea, muy mala suerte, lo siento, pero bueno, de verdad Bien, vamos a hablar del temillo de la segunda generación y por qué aún no ha salido ya en Pokémon GO Y es que por si no lo habéis adivinado, se trata de que dinero de por medio, ¿vale? Pokémon GO, bueno, de Pokémon Com... a de verdad, Pokémon GO, que no sé hablar, está formado por dos compañías Tenemos a de Pokémon Company y tenemos a Niantic, ¿vale? De Pokémon Company, imagino que habrá puesto, pues bueno, no sé cómo lo habrán hecho Y la verdad es que me la pela un poco, pero imagino que habrá puesto un poquillo de dinero Permiso para poder utilizar a los Pokémon dentro del juego Y también habrá puesto promoción Y Niantic, pues es la que hace el juego, básicamente, la que hace absolutamente todo acerca del juego Y digamos que Pokémon Company en ese aspecto se desinvolucra bastante Bien, pues en este caso de Pokémon Company ha sacado hace relativamente poco un juego Un juego que llevaba un tiempo en Japón Que se sacó en Japón a modo de prueba Y bueno, pues ahora ya está en América, imagino que pronto saldrá en Europa Y se llama Pokémon Duel Es un juego que sinceramente a mí no me gusta mucho Me gusta, pero tampoco me vicia O sea, es decir, si estoy aburrido, pues sí que me echo una partida Pero no es un juego de estos que digas, oh, me hace el juego, menú la vicia me va a pegar Como me pasó en Pokémon GO con su día Con Clash Royale o con muchos otros juegos La verdad es que este juego no lo consigue para nada Y me parece bastante, bastante mediocre Es decir, no sé, a estas alturas sacar un juego así para móvil Me parece sinceramente que no lo tendría ni que haber hecho Porque, no sé, como que no hace falta Bueno, pues básicamente, gracias a este juego de Pokémon Company No lo quiere, digamos, eclipsar con la segunda generación de Pokémon GO Y por eso no lo sacan Porque, seamos sinceros, si estuviese la segunda generación Ni Dios habría escalado este juego Cuatro personas contadas habría hecho una partida Habrían dicho, me voy a Pokémon GO Porque, sinceramente, este juego lo único que hace bien es sacar dinero Porque es un juego en el que, al igual que Clash Royale Es muy fácil meter dinero O sea, es un juego en el que, digamos Aunque no seas de gastarte dinero en los juegos Le metes dinero, aunque no quieras Se lo metes, porque es en plan Oh, vaya, quiero comprarme unas gemillas Que haya una oferta Que el booster, no sé qué, no sé cuánto Así que es un juego que te hace chuparte el dinero Por lo cual, pues bueno, pues en fin Entre eso, pues digamos que de Pokémon Company Le querrá dar el mayor, digamos, la mayor publicidad al juego posible El mayor tiempo vivo al juego posible Y cuando el juego, pues digamos, lleve ya un mesecito así Pues imagino que ya les darán el permiso Porque no sé si lo sabéis Bueno, ya lo sabréis, imagino Pero bueno, lo explico igualmente La segunda generación está al 100% incluida ya en Pokémon GO Lo vimos en un vídeo ya Falta que Nian haga sí en el botoncito rojo Y la libere de nuestro juego Y ya la tendríamos Así que chicos, nada Ya está esto Vamos a ir al código del juego Y os voy a enseñar el temilla del Selevi Que sé que muchos tenéis muchísimas ganas por verlo Y unas cosillas más acerca del código de Pokémon GO Y chicos, lo que estáis viendo ahora es el código de Pokémon GO De la última versión De la 0.55.0 en el caso de iOS o de Android Bueno, no sé, creo que es de Android De Android Y sí, porque el código se saca de Android básicamente Y chicos, en esta versión es donde vamos a poder ver esto Este es el código del juego Aquí está lo que me decís que me invento De que no está en Pokémon GO De que no existe Bueno, os voy a poner el siguiente ejemplo Vamos a buscar la palabra Shiny Uy, va Y como veis, hay 27 resultados acerca de la palabra Shiny Que es Shiny Material Shiny Material Y Shiny Encima, bueno, está escrito en no sé qué lenguaje es este Creo que es Javascript Creo, no tengo ni puta idea la verdad Porque apenas ves GetCapturedShiny GetCapturedShiny GetEncontredShiny Y esto básicamente son los códigos del Shiny Que añadieron en esta última versión Las diferencias respecto a las versiones anteriores Pues será igual, chicos Que están los Pokémon Y están todos los Pokémon de segunda generación Por ejemplo, vamos a buscar a Sinderquill Y aquí lo tenemos Pokémon Sinderquill Y de hecho, lo tenemos dos veces Vale, la familia Que no sé a lo que se refiere a la familia El Pokémon en la familia Imagino que será la evolución Es que no tengo ni idea De a qué se refieren la diferencia Porque no, ya digo Que de estas cosas no tengo ni idea Y simplemente, pues bueno Pero bueno, que el código está Pues en este caso, chicos Vamos a buscar al Pokémon Celebi Y es que gracias a esto Se ha revelado Se ha revelado Que no sé hablar, madre mía Cómo va a ser el evento de Celebi En Pokémon GO Y es que Celebi se ha revelado Que va a spawnear Utilizando un incienso Si nos fijamos aquí Pone V0.251 Que el 251, si no me equivoco Es el número de la Pokédex de Celebi Y pone Barra baja Celebi En Counter Type O sea, tipo de encuentro Spawn barra baja Point Punto Inces O sea, y este incienso Según por aquí Está en el inventario Es decir, spawneó Utilizando un incienso Que está en el inventario Básicamente se ha revelado Cómo va a ser el spawneo de Celebi En Pokémon GO O sea, antes de Si quiere estar sacado De la segunda generación Ya sabe cómo va a ser El evento de Celebi Realmente de momento Seis conoce si va a ser un objeto Que encontremos en Poképaradas Si va a ser un objeto Que yo que sé chicos Que nos den yante Que un evento especial Que creo que es lo que más sentido Tienen O que nos lo den en Poképaradas Porque, o sea No sé, imagínate Vas a una Poképarada Lo consigues Y tienes otro Celebi No imagino Que lo harán Para que sea especial ¿No? Digo yo Que yo creo que es lo que más sentido tiene Pero bueno No tengo la verdad Ni la más remota idea De cuándo saldrán Ni de cómo Si va a estar al momento Si va a estar como ya digo En un evento especial Lo que sea Simplemente lo que sé Es lo que pone aquí Y es que el evento de Celebi Será utilizando un incienso Para quien quiera ver el código De Pokémon GO Se lo dejaré en la descripción Para que veáis que como digo Cuando hago vídeos de este estilo No me entonada Está todo lo que digo Como por ejemplo La customización del avatar Si lo miramos Pues aquí está O sea, realmente está todo Lo podemos ir mirando Como digo Es un poquillo Lioso de entender Pero bueno Más o menos Veis como por ejemplo Las gafas El collar En fin Todo lo que digo Está aquí Para que no digáis Que me entran las cosas Y nada chicos Sin más Espero que os haya gustado el vídeo Que tengáis ese hype Por la segunda generación Como el que yo tengo Porque tengo ya Demasiadas ganas No me estoy cansando De esperar O sea Sigo ahí día a día Luchando Porque la saquen Maldita sea Y chicos Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Adiós Chau 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 Chau